Rivas estuvo acompañado por el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y por la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales María Teresa Benítez. El público estaba compuesto principalmente por miembros de los distintos colectivos que conforman el Consejo Local de Personas con Discapacidad. Esta charla era el último de los actos programados desde el Ayuntamiento con motivo de la celebración, el pasado día 3 de diciembre del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El acto comenzó con un vídeo elaborado por Multimedia que fue presentado por el alcalde en el que se reflejan los cometidos, funciones y actuaciones del Consejo Local de Personas con Discapacidad. Mi esperanza, si estoy sin fe, yo te sujeto en la cuerda floja, tú a mí me salvas si todo ahoga. Compartir la aventura de la vida a tu lado y vivir. Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Si estás perdido, yo soy tus pies. Por el camino te guiaré. Tú me enseñaste que debo creeré. Debo creer en mí y siendo amigos, yo soy feliz. Compartir la aventura de la vida a tu lado y vivir. Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Tú eres mi sana. Puede que el mundo se rompa a tus pies. Si tú no puedes, yo te ayudaré. Juntos podemos vencer a los miedos. Somos la herida y la cura en el tiempo. Tú eres mi sana. Yo soy tu red. Tú mi esperanza. Si estoy sin fe. Si estás perdido, yo soy tus pies. Por el camino te guiaré. Te guiaré. Te guiaré. Te guiaré. En cuanto a la charla en sí, Gonzalo Rivas comenzó haciendo una serie de consideraciones previas antes de enumerar las principales novedades de la Ley de Discapacidad de Andalucía que entró en vigor el pasado mes de octubre. En primer lugar, explicó que la discapacidad es una realidad heterogénea en la que hay que tener en cuenta las distintas tipologías, intensidades, medios y familias. Para el director general hay que reivindicar los derechos porque se tienen. Desde lo público hay que luchar por la accesibilidad y por los apoyos. Hay algo común, como es a qué aspira la persona con discapacidad. Al final, la persona con discapacidad lo que aspira es a la conquista de lo cotidiano. Lo que para el resto de la ciudadanía lo realiza de manera mecánica, habitual y sin prestar mucha atención, pues una realidad que la persona con discapacidad se convierte, es decir, que es el medio. Yo creo que en ese día deberemos de ir insistiendo porque conforme vayamos configurando que la discapacidad la crea el medio y el entorno, más posibilidad de tener. Entonces, muchas veces pues por recurrir al diccionario, a la RAE, cuando nos dice que la discapacidad dice que es de, bueno, todos sabemos que viene del inglés, y que bueno, dice incapacidad físico-mental causada por una enfermedad o un accidente o por una lesión congénita. Ya luego el María Molines apura un poco más, ¿no? Entonces dice incapacidad, cualidad o estado de incapaz que no es capaz de hacer cierta cosa para determinada cosa. Y al final ya pone entre comillas algo que, yo como estamos entre amigos, si me podéis, me voy a permitir ser heterodoso. Y entonces, pues bueno, en alguno decía, porque ya dice inútil, ya es una pista, inútil. Entonces, esto indudablemente es cuando las cosas les llamaban cuando no había lo políticamente correcto y además no había que decir que había que modificarlo. Pero entonces vemos y recurrimos que entendemos que no hay una homogeneidad a la hora de definirlo, si con el contrario, a lo sumo que llegamos es a entender que se entiende por discapacidad algo que es incapaz, incapaz de hacer algo. Y de ahí viene la frase habitual que muchas veces habrán visto ustedes, que dice, bueno, todos somos discapacitados porque yo no puedo mostrar lobos, yo no sé, matemáticas. Claro, en esa trampa no hay que caer, porque claro, a nadie se le penaliza en su vida social por no saber matemáticas o por no salvoyarle, por eso, o por no montar en globo, por no hacer gimnasia. Es decir, que estamos hablando de otras cuestiones. Tras la intervención de Gonzalo Rivas, llegó el turno de preguntas y el alcalde explicó cuatro actuaciones que lleva a cabo el ayuntamiento o que va a presentar en breve. Un ascensor para facilitar el acceso al Palacio de los Gobernadores y otro al Centro de Salud de Taraguilla. Un plan de eliminación de barreras arquitectónicas, ahora en licitación, y un plan de empleo específico para personas con discapacidad a través del Centro Especial de Empleo Amanecer. Yo también defiendo que haya un justo y un adecuado reparto de la financiación autonómica y que la Junta de Andalucía tenga los recursos que merecen las andaluzas y los andaluzes, que esas financiaciones autonómicas se lleven a cabo cuanto antes para que, entre otras cuestiones, esta ley se pueda desarrollar en su integridad. Que me quedo con la expresión de Francis de que es una ley ambiciosa y cuando se recorre una ley lo que hay que hacer falta es cumplirla. Y para eso hace falta en dotaciones económicas porque muchas veces son obligaciones que van acompañadas de obligaciones económicas en derecho o en actuaciones. Espero que eso sea así. Y yo concluyo, dando las gracias a todos por vuestra asistencia, a Gonzalo por hacer una presentación de ley de una forma amena, que siempre es difícil, que creo que ha sido bastante muy positiva en su intervención y que creo que nos ha gustado. La última vez que vino, que ahora lo estaba recordando, también hay que decirlo porque si no es así no me corrigo y tal. Vino para la inauguración del Centro Especial de Personas con Discapacidad Intelectual de Puente Mayorga, en el que tenemos además al colectivo de Sánchez gestionándolo con 40 pequeños que además me dicen que desde el año 2014 está esperando que se concierte en plazas. Así que estamos todos ya. Llegar tiempo nos impide seguir. Bueno, lo veo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias.